¡Suscríbete al canal! Tengo prendido el ventilador, hace muchísimo, muchísimo calor en la Ciudad de México y fíjate que, me estoy acomodando el fleco, como lo leíste en el título, el día de hoy tenemos un haul, me fui de compras a Miniso el otro día y ya tengo todo por aquí, pero de hecho compré varias cosas, pero unas las compré para regalar y ya las entregué y otras cosas eran de Santiago y ya las sacó. Pero te voy a mostrar todo lo demás que me traje. Fíjate que me traje de estas cajitas organizadoras, ahí se ven, son como cajoncitos. Estas me costaron $129.90 y me traje tres diferentes, mira. De hecho ya vi que se pueden apilar, entonces prácticamente por eso me las traje, porque quiero poner una y luego encima otra y luego encima otra, para acomodar un poquito del relajo que tengo acá en la sala. Entonces, bueno, me traje estas tres, te voy a mostrar pues la imagen para que te des una idea de cómo se ven estas cajitas, mira, ahí están. Tú puedes meter pues libros, cosas, de hecho son cajas de almacenaje y lo mejor de todo es que pues son plegables. Entonces, me traje estas tres. Si veo que sí funcionan, voy a comprar más para hacer como un mueblecito, como una torrecita. Ahí están estas. No voy a cortar el video, te lo voy a... te lo voy a subir así. Este, vámonos con lo siguiente, porque mira, tengo por acá esta bolsa. Yo ya tenía un ratito que no me iba de compras a mi inicio. Fíjate que me traje estos audífonos en color morado, ahí están. Son este... pues la verdad es que ni los he destapado. Eh... pero me gustaron porque son como una capsulita, mira. Y aparte pues son moraditos y así. Estos audífonos me costaron $459.90. Aquí están. Pero según ellas, pues estos son los mejores. Estos me los compré para editar, para ya dejarlos fijos, este, para editar. Bueno, me compré esos. Toallitas desmaquillantes. Me traje dos paquetes y cada paquete cuesta $59.90. Toallitas. A ver, déjenme voy poniendo acá todo. ¿Qué más traje? Ah. Fíjense que me traje también dos paquetes de estos cotonetes, porque son muy prácticos, tienen un costo de $59.90. Pero no sé si alcanzas a ver... bueno, no creo. A ver, te voy a enseñar los otros. Es para los otros acá. Yo tenía estos que eran de Hello Kitty. Pero me traje estos porque, no sé si alcanzas a ver, que terminan como en punta, así. Y a mí me sirven mucho para limpiar el área del delineado cuando me queda mal. Entonces ya le pongo agua a micelar y hago la rayita súper bien. Estos te los recomiendo mucho. Yo me había comprado primero este paquete. Este... No me acuerdo cuántos traía, pero pues también traía muchos y me duró mucho. Y ahora, bueno, pues ya me compré estos paquetes grandes. Que este dice que trae $500. Y básicamente estos nada más los utilizo para maquillarme porque, mira, de un lado... A ver si lo alcanzas a ver por ahí. Es como así. Como... No sé, como gordito. Como de ruedita. Y del otro es en punta. Entonces, bueno. De estos me traje dos paquetes. Porque les digo que yo los utilizo mucho a la hora de delinearme. Santiago también agarró varias cajitas de los Pockys. Son estos. Tienen un costo de $29.90 y somos fans. Me traje también... Ay, estos sacates. Estos sacates son muy buenos. Muy, muy, muy buenos. Y solamente los encuentro en Miniso. Antes los vendían en Walmart, pero ya no. Tienen un costo de $29.90. Este también te lo recomiendo mucho. Es muy bueno para cuando te bañas y exfolias tu cuerpo. Me traje estos que dicen que son esponjas para la cocina. Son cuatro diferentes. Son de microfibra. Y la verdad es que se ven bastante bien. Mira. Ahí está. Cuatro. ¿Y qué más me traje aquí? Ah, me traje toallas. Este... Me traje una para Santiago. Esta me costó $179.90. Es básica. Es azul. En un tono clarito. Y yo me traje una de microfibra. Y esta... No me acuerdo cuánto costó porque... No trae etiqueta. Bueno. Viene así. Este... Ah, no. Sí, mira. Aquí está la etiqueta. Esta me costó $149.90. Y también es así de microfibra. Solamente que esta está grabada. Dice... Memo. A ver si lo alcanzas a ver. Tiene como muñequitos. Ahí está. Como un gatito. Con... O perrito. Con una flor. Y este era el único color que había. Entonces... Bueno. Me traje esta. Para ya cambiar las toallas que tenemos. Porque... Pues ya están. Ya están gastadas. Me traje estas dos. Y... Vámonos con... La otra bolsa. Ya. Yo no quería cortar el video. Pero sí. Mira. Se han puesto muy de moda las flores que puedes armar con Lego. Pero la verdad es que están bastante caras. Entonces... Yo me traje estos de su línea que se llama Plant. La vie. De... Miniso. De hecho me traje tres paquetes diferentes. Me traje las rosas rojas. Me traje este buquet. Que este es... Mixto. Como blanco, rosa y rojo. Y me traje uno rosa. Pero ya lo obsequié. Estas tienen un costo de 399.90 cada cajita. La verdad es que se me hace un increíble obsequio. De hecho yo lo di como obsequio. Vienen así. Y hasta trae este... El papel para que tú hagas tu arreglo. Me traje también plumones. Porque últimamente ando coloreando. Y ando haciendo ilustraciones. Estos me costaron 129.90. Me traje... Ya ven que se puso muy de moda La colaboración de Starbucks Con los estos vasos. No me acuerdo en este momento Cómo se llaman. Los vasos... Bueno, los vasos. Ya sabrás cuál vaso. Que era rosa, ¿no? Pues yo me traje este, mira. Que... Pues no le piden nada a los otros. Este tiene un costo de 299. Los otros estaban en 800 Y los estaban dando hasta en 5.000 pesos. Para que se den una idea. Y... Pues mira. Le puedes tomar De aquí, de acá. Está padre. Está padre. Un poco grande, pero... Está padre como... Pues para traerlo en el carro. La verdad. Ay, no logro recordar Cómo se llaman los vasos. Bueno, ahí en los comentarios Me avisan cómo se llaman. ¿Qué más me traje? Nada. Me traje ganchos. Dos paquetes de ganchos De estos de terciopelo En color gris Para la ropa Estos tienen un costo De 149 cada uno Ahí están Dos 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 paquetes Y también me traje Como a Santiago ya le van a poner Los brackets Trajimos de estas cosas Para que se limpien los dientes Y los brackets Y así Trajimos tres paquetes Estos... Pues no sé ni cómo se llaman Estos son palitos con hilo dental Estos costaron 29.90 Aquí dicen Estos son... También dice que son de hilo dental 19.90 Y estos dice que son Puedes de cerdas dentales Estos costaron 59.90 Estos son de Santiago Y por último Me traje dos pilas De estas recargables Estas cada una cuesta 329.90 En total De... Todo lo que compré O sea es que quiero que veas el ticket En total Me gasté A ver ahí te va Seis mil pesos Mira A ver si alcanza a ver por ahí Seis mil Seis mil me gasté Porque les digo que no solamente compré esto También compré algunas otras cosas Para regalar Pero ya las regalé Ya las entregué Entonces esto fue Lo que ya Escogí para mí Lo de Santiago Él también ya lo agarró Y no se pudo esperar A que yo hiciera el video Claramente Porque unas cosas eran para la escuela Entonces ya las necesitaba Y las otras cosas Como te digo Bueno pues eran regalos Y ya los dimos Entonces A mí me gusta ir a Miniso La verdad Cuando tengo la oportunidad de ir Me gusta ir Este... Porque tienen muchas cosas muy buenas De hecho Yo quería ir cuando sacaron la colección De los asuntos cariñositos Pero no alcancé absolutamente nada Entonces ahorita que fui Ya hay cosas muy X O sea que yo no utilizaría Ahora Platícame tú Eh... ¿Qué me recomiendas de Miniso? Porque siempre tenemos como Productos específicos Que son buenos ¿No? En este caso por ejemplo Yo les recomiendo mucho Las toallitas húmedas Para desmaquillar Y los cotonetes Para también limpiar También me ha funcionado mucho Por ejemplo Eh... Tienen unas mascarillas Que también son buenas Pero yo ahorita no quería mascarillas Y... Eh... Por ejemplo Las tazas Las tazas de Miniso También son muy buenas Bueno pues Ha llegado la hora De despedirme de ustedes Muchísimas gracias Por acompañarme Eh... Recuerden que tengo muchas redes sociales Entonces me pueden encontrar Como Makeup by Denise Y si este tipo de videos Y contenido te gusta Suscríbete al canal Y activa mis notificaciones Te veo prontito Adiós